El primer acto de los reyes juntos tras la pelea entre Leticia y Sofía La reina Leticia, 45 años, y el rey Felipe, 50, han acudió esta mañana a la fundación becaria La Caixa en el que es su primer acto juntos tras hacerse público el polémico vídeo de la pelea entre Sofía, 79, y su nuera Los monarcas han cumplido así con un evento al que asisten todos los años y con el que se encuentran muy comprometidos Como no podía ser de otra forma, todos los ojos estaban puestos en la reina Leticia Que escogió un outfit elegante pero discreto para la entrega de becas La monarca ha optado por una falda hasta las rodillas con estampado floral de Hugo Boss con un precio de 319 euros que combinó con un jersey gris de cuello redondo y manga larga Ha rematado este conjunto con unos zapatos de tacón medio con una tira cruzada Un atuendo que, sin embargo, contrastaba mucho con el tiempo invernal que afectaba el martes a la capital Con bajas temperaturas y una gran lluvia a la mayor parte de la mañana La tela de la falda y los tacones sin media pueden no ser la mejor opción para un día de estas característica Por su parte, el rey Felipe ha escogido para esta ocasión un traje en tonos grises que ha combinado con un corbata en tonos rosados y una camisa en color blanco Una apuesta habitual del monarca para este tipo de eventos Los reyes han aprovechado este acto para felicitar a los becarios galardonados con esta ayuda que premie la excelencia académica Posteriormente, los estudiando han subido al escenario para recibir de parte de los monarcas las becas Mientras Felipe y Leticia se encontraban en este evento, el rey Juan Carlos ha recibido la alta hospitalaria Se encontraba ingresado tras operarse de la rodilla Ya en el exterior, se mostraba muy contento ante los medios e incluso llegaba a bromear que los 100 metros no sé si los pudo hacer, pero andaré mucho mejor En el acto se ha procedido a la entrega de las 120 becas la CAICSA para cursar estudios de posgrado En esta 36 edición, estas ayudas permitirán a 120 estudiantes formarse en algunos de los centros académicos más prestigiosos del mundo 65 para cursar estudios en universidades de Europa, y 55 para América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y la zona de Asia Pacífico, Australia, China, Singapur, Japón, India y Corea del Sur El programa cubre la totalidad del coste de la matrícula, que se ingresa en la moneda del país de destino Además, éstas se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación en el que los estudiantes de cada promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades Las ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el Sistema de Revisión Paritaria, PRDU, y todas aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes Desde el inicio del programa de becas de la CAICSA en el año 1982, la entidad bancaria ha concedido más de 4.500 becas para estudiantes españoles en el extranjero ¡Suscríbete al canal!